Por el partido de ida de las semifinales de los play-offs de ascenso en Países Bajos, el MN de Miguel Araujo ganó por 2-1 en su visita al NAC Breda. El defensa nacional fue titular junto al partido cumpliendo una decente actuación, despejando el periodo de su área, bloqueando disparos, interceptando balones, ganando en menos del 50% de los individuales en un partido con dos mitades, donde en el primer tiempo dominaron los visitantes y propio de ello lo ganaban con los tantos de Lorenzo Burnett y Ole Romain. Sin embargo, el complemento fue todos los locales, pero recién descontarían en pies de Aimee Obba a los 94 minutos de juego, por lo que ahora todo se define el próximo sábado 3 de junio en el estadio del Emen, donde clasificar las finales chocarán contra el ganador del Benglo y el Almere City, ambos de la segunda división de este país. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!